La vida se trata de regalar sonrisas, tomarse un café, tener una buena conversación. También se trata de pensar en ti, hacer eso que te apasiona, que encuentres momentos para ti, para cuidarte, relajarte, y que cuando te mires en el espejo, te guste lo que ves en ti. Porque la vida no se trata de que seas perfecta, se trata de que seas tu mejor versión.